Buenas familia, bueno pues hoy os traigo un vídeo que la verdad me río porque me ha parecido gracioso hacerlo, el buscar ahí cierto tipo de programas televisivos pero sinceramente es que a mí me explota la cabeza cuando empiezo a leer ciertas cosas para informarme o para sacar un poco de contenido y ves cada cosa por internet que dices, pero oye a qué mentes privilegiadas se le ocurren estas cosas, no lo sé pero bueno yo os voy a decir así un poquito por encima lo más random que he encontrado por ahí sabéis que yo no soy una persona muy televisiva así que es verdad que a veces voy también un poquito por rachas porque hay momentos en los que me apetece mucho más ver tele y que a lo mejor me engancho a ciertos programas yo no lo voy a negar, además cosas muy raras, por ejemplo yo odio cocinar, no me gusta nada cocinar y en cambio adoro masterchef, me da igual que sea el junior, el celebrity, el normal, como si hiciesen uno senior es que me da igual, es que adoro masterchef, adoro ver cómo cocinan pero yo no cocino, o sea no me gusta cocinar, hago lo básico, me mantengo ahí, me defiendo y puedo comer pero sí que es verdad que cuando salen programas así llamativos, raros, curiosos, me engancho me engancho además mucho porque creo que es tan raro que me gusta verlo entonces he estado mirando un poquito por internet para ver qué programas había, qué tipo de programación había ahora mismo por ahí, por el mundo, o que había habido en algún momento así, rara, random, curiosa, etc porque el otro día vino Dani a enseñarme un vídeo de un youtuber reaccionando a un programa de televisión que de verdad era muy extraño, que luego os hablaré también de él entonces he sacado un poquito una lista de los que yo he visto que eran bastante raros el primero de ellos es un programa que está hecho en Japón que se llama Don't Love y que bueno pues es ver vídeos de estos de risa e intentar no reírte que bueno esto es algo que se hace muchísimo por aquí por Youtube pero es que la finalidad es que si te acabas riendo vale, te acaban dando una paliza o sea, no es un, venga te doy un tartazo has perdido un punto, no has conseguido, no sé qué no, te doy una paliza o sea, es como un poco random, demasiado random es verdad que es algo que se hace bastante por Youtube poner un vídeo que tenga muchos vídeos de estos de risa a veces risas muy tontas hay veces que es así como un poquito más logrado un poquito más currado pero sí que es verdad que eso es algo que está bastante visto pero no había llegado yo a pensar que se haría un programa en sí o sea, no es lo mismo un vídeo de 10 minutos en los que tú ves vídeos de risa y intentas no reírte que un programa basado en vídeos de risa en los que tú tengas que hacer el esfuerzo por no reírte porque si no, te van a pegar una paliza entonces es algo un poquito demasiado heavy el siguiente programa al final nos emitió y bueno, es que yo creo que es súper normal que al final nos emitiese porque creo que es de lo más, más, más random que he encontrado por aquí porque a mí, cuando lo he leído se me ha parado el sistema vamos, en general o sea, se me ha parado el corazón se me ha parado todo es como, de verdad ¿quién fue? el ingeniero aeronáutico por lo menos al que se le ocurrió esto o sea ¿de dónde? bueno, es un programa alemán que se llama Sperm Race Sperm ¿os suena de algo? Sperm bueno pues resulta que son 12 participantes 12 chicos que lo que hacen es que congelan su esperma por eso lo de Sperm Race y después lo que hacen es que el esperma de cada uno le ponen una especie como de líquido que lleva, pues me imagino que algo para que ese esperma se crea que está en el canal vaginal y que se ponga, digamos en movimiento y vaya buscando óvulo entonces finalidad del programa el primer esperma que llegue al óvulo y lo fecunde gana ¿eh? ¿qué tal? ¿cómo os habéis quedado? eh, gana un Porsche eso todo hay que decirlo ¿por qué no se llegó a emitir el programa? no sé no lo llego a entender es que yo visualizo de verdad yo no sé si cuando yo os lo estoy contando vosotros lo visualizáis pero es que yo cuando lo estaba leyendo he visualizado ese momento en el que tú estás en tu casa sentado pones la tele y dices a ver ¿qué hacen hoy en la televisión? y de repente de repente te ves Sperm Race y dices hostia pues mira un programa nuevo vamos a verlo y a lo mejor estás picoteando palomitas unas papas unas olivitas no sé yo es que soy de las de ver programas comiendo tengo ese problema yo me imagino ahí en el sofá comiendo viendo un programa y que de repente me digan que ese programa es unos tíos que se han hecho unas pajas de las que ha salido un esperma que luego va a ser el campeón de una competición en quien llega primero a fecundar el óvulo y es que me atraganto con la comida os lo juro me ha parecido tan heavy que bueno yo creo que es súper entendible que al final no llegase a ver la luz en Alemania ni en ningún sitio pero bueno que está ahí que igual en algún momento sale a la luz yo solo os lo aviso otro de los programas que me han parecido así bastante llamativos y que yo este por ejemplo sí que lo he visto es un programa que se llama Chapuzas Estéticas que en más de una ocasión yo lo he llegado a ver lo hacen tarde lo hacen no sé si a partir de las 12 o la 1 de la mañana y lo típico que estás un día que has visto a lo mejor una película o una serie o algo y de repente luego vas cambiando y haces tapping yo lo encontré una vez así por casualidad y me quedé un poco horrorizada a ver si eres un poco aprensivo a ver ciertas cosas hay veces que da un poco de aprensión hay otras veces que no pero es básicamente un programa en el que te cuenta alguien que ha ido pues a hacerse un retoque estético o ya no solo estético también a veces tienen algún que otro problema con la piel o con algo en particular de su cuerpo y han intentado arreglarlo y lo que ha pasado lo que le han hecho ha sido una chapuza que lo ha dejado digamos casi que peor que como estaba entonces es un poco a veces aprensivo por el tipo de cosas que se ven pero es bastante curioso porque bueno pues te empiezan a explicar un poco el problema que tiene esa persona y la manera de arreglarlo dentro de todos yo creo que este no es tan importante o tan esto como es el de los espermatozoides por ahí pululando otro es el de super tacaños que es por el que más o menos me dio por buscar lo de los programas estos random porque fue el que el otro día me enseñó Dani me parece que es un programa para mi super divertido porque al final acaba siendo divertido aunque a veces si que es verdad que vamos te dejas sin palabras porque he llegado a ver cada cosa en lo de super tacaños ahora mismo se lleva muchísimo el estar comentando lo del programa super tacaños pero es que de verdad ya no porque esté en tendencia tenéis que verlo tenéis que buscar en internet super tacaños y ver todos los programas que podáis de eso es impresionante o sea hasta donde llega la gente para ahorrar dinero que si también me llama la atención que el otro día salió una pareja que decía que con la manera de ser de su marido que era tan tacaño en plan niveles extremos habían podido llegar a jubilarse a los cuarenta y tantos años que piensas oye mira pues no está tan mal pero mi pregunta es ¿te vale la pena vivir de esa manera solo por jubilarte a los cuarenta y tantos años cuando sabes que el resto de tu vida lo que te sigue quedando va a seguir siendo con ese nivel de ser tan rancio a la hora de soltar un poquito la pasta no sé si me valdría la pena pero se llegan a ver cosas impresionantes azafatas que recogen bocadillos que no se han llegado a terminar o bolsas de cacahuetes que no se han llegado a terminar y se las guarda luego en su casa y vive a raíz de eso gente que tiene toda su casa plastificada sin tocar nada sin decorar nada y sin nada para luego cuando venda su casa intentar sacarle el máximo partido es que me parece tan extremo en algunas cosas que dices no por favor me toca una pareja así y hasta luego maricarmen de verdad otro de los programas que sí que yo he visto en muchas ocasiones y me parece bueno una locura es el de enterrados en mi basura sí que es verdad que aquí se centran muchísimo en lo que es el síndrome de diógenes muchas personas que lo padecen y te explican te enseñan un poco su manera de vivir es verdad que no es un programa que te lo tomes yo por lo menos no me lo tomo a risa me llama mucho la atención porque alucinas con las cosas que llegas a ver pero claro sabes que es una enfermedad y sabes que es algo que debería ser tratado está bien porque te hace ver la realidad que pasan muchísimas personas y te hace ver también cómo lo vive la familia porque claro detrás de todas esas personas siempre también hay una familia que o conviven con esa persona ahí y eso debe ser horroroso o no conviven con esa persona pero cuando van a ir a verlo o cuando tienen alguna relación con esa persona pues es muy difícil convivir en esa situación entonces es muy interesante por lo menos para mí es un programa muy muy interesante que ver otro que me parece muy random que es tipo pues como algunos que también se han hecho aquí en España y tal es el de casados a ciegas a ver a mí eso me parece que es un programa muy raro y que es un programa que yo no me prestaría jamás algo así porque al final creo que estamos hablando de un matrimonio y un matrimonio no debería ser algo tomado a la ligera pero bueno cada uno que haga lo que quiera pero me llama la atención porque oye al final es gente que simplemente digamos que ha dado sus datos pues qué te gusta hacer cómo eres cuál es tu día a día lo que sea y das tus datos ponen los datos de otra persona y digamos que cuando con alguien eres compatible pues lo que hacen es que sin que los dos os conozcáis ni os hayáis visto nunca os llevan al altar a ciegas y os casáis y luego a partir de ahí empezáis a convivir empezáis a tener relación como de pareja de conocer o sea es todo el proceso pero al contrario entonces no me llega a gustar porque es como oye igual luego con esa persona te llevas súper bien y sí que te apetecería casarte pero hola me acabas de casar con alguien a quien yo no conozco y con a quien luego no quiero ni siquiera conocer es que eso de que una máquina diga que sois compatibles no sé hasta qué punto me lo creo porque yo creo que no es tan fácil como poner datos y decir es que los dos nos gustan lo mismo es que los dos no no porque a veces eres compatible con quien menos cosas en común tienes entonces no le veo yo el sentido a ese tipo de programa otro que he encontrado y que me parece también un poco extraño se llama Wake Up Girls que es un programa japonés y son modelos y gana la modelo que sea o que esté más bonita al despertar es decir o sea se supone que lo que intentan es que esas modelos están durmiendo en futones vale lo que intentan es despertarlas de las peores maneras o sea no vienen y te dicen hola Kari buenos días despiértate te quiero muchísimo y tengo el desayuno para ti no o sea intentan despertarte de la peor manera para que tu reacción sea la peor reacción entonces digamos que la modelo que pese a que tú estés ahí dándole por saco para despertarla se despierte de la manera más bonita más linda más agraciada esa es la que gana me parece una chorrada porque me parece una chorrada pero es que creo que sería muy interesante ver a personas me da igual que fuesen chicas chicos o lo que sea personas que de repente les vayan a despertar en plan de así empujándole o yo que sé con almohadas o alguna cosa así mal y ver a alguien en plan despertándose intentando despertarse en plan bien en plan hola soy maravillosa solo por conseguir el premio del programa entonces creo que esto estaría guay verlo y hay otro programa que no he llegado a encontrar como se llamaba es que no me acuerdo os lo juro pero que a mí ese me encanta o sea recuerdo que no sé si era el año pasado cuando algún fin de semana eso que te despiertas y estás así un poco remoloneando en la cama o no tienes así muchas cosas que hacer y te pegas ese momento de oh sofá y pongo algo para ver y estoy ahí haciendo el gamba pues me acuerdo que hacían un programa que era de personas que van a limpiar casas que están llenas de mierda pero hola no os imagináis lo llenas de mierda que estaban y no me acuerdo del nombre del programa pero para mí era maravilla o sea cuando tú llegas a ver ese programa y ves el tipo de casas que tienen algunas personas que la mierda los aborda los inunda y que se los va a comer de verdad a ver que un poquito de asquito te da o sea es como el que digo de las chapuzas estéticas que un poquito de aprehensión te puede llegar a dar pero de verdad esa satisfacción de cuando ves la casa que está que yo no ponía un pie en esa casa y cuando ves luego a las dos marujonas que te traen ahí que son ellas super pitiminis y las ves que limpian toda la casa con ayuda un poquito un poquito de el dueño la dueña y luego como queda esa casa es impresionante o sea es una maravilla y lo cerda que puede llegar a ser la gente vamos nivel dios a mí ese programa me encanta y no me acuerdo del nombre así que si os acordáis vosotros si lo sabéis o cualquier cosa dejádmelo por aquí abajo porque de verdad es un programa que me encantaría volver a ver porque es que te explota la cabeza cuando lo ves de verdad si os gusta el de los super tacaños y todo ese estilo de programas ese os encantará pero bueno oye yo os dejo aquí estos programas que he encontrado que me han parecido bueno increíbles sí que es verdad que por ejemplo el alemán pues no se puede ver no lo emitieron y los otros pues sí que es verdad que los podéis encontrar fácilmente y vale la pena para echarte unas risas un rato así que nada espero que si os ha gustado el vídeo le deis al like si no os ha gustado a los leones no pasa nada no hay ningún problema si tenéis algún programa vosotros de ese estilo que sepáis que pueden ser interesantes curiosos o lo que sea pues dejádmelo por aquí abajo que yo oye pues seguramente alguno de ellos acabe ojeando y nada si queréis cualquier cosa hablar conmigo comentarme decirme lo que sea acordaros que tengo redes sociales tengo facebook twitter e instagram casi siempre estoy por instagram también me podéis dejar comentarios por aquí abajo y os contestaré en cuanto pueda muchas gracias por ver el vídeo muchas gracias por estar por aquí oye que estamos 25.200 y algo creo que era así que muchas 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 gracias voy a intentar que esta semana tengáis vídeo toda la semana espero que sí y muchísimas gracias por estar aquí muchísimos besos y espero que os haya gustado el vídeo hasta luego chau 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 chau